Bueno, volvamos de la ciencia ficción a nuestra ciudad, que este año celebra su medio milenio de existencia. 500 años y un grupo de panameños ha creado este app llamado Panamá 500. César Quianco es uno de los creadores. César, ¿qué tiene este app? Que tiene, bueno, además de trivia sobre la ciudad, diferentes lugares para que uno disfrute una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Gracias, Fernando. Gracias a la audiencia también. El app es un reto para visitar 500 sitios de la ciudad, uno por cada año que cumpla. El 15 de agosto celebramos esos 500 años y lo que hemos hecho un grupo de gente entusiasta es crear este reto. 500 es un número muy grande, lo hemos dividido en 10 categorías. Así que hay sitios de historia, de gente, de barrios, de monumentos, de naturaleza, arte, cultura, deporte, conocimiento, gastronomía. Y en cada uno de ellos eventualmente habrá 50 sitios para visitar. Lo digo eventualmente porque en este momento hay 210 sitios disponibles y todas las semanas liberamos 10 sitios nuevos para ver. Y el reto es muy sencillo. Uno descarga su app, empieza a jugar, se registra, empieza a jugar y el app le dice qué sitios están en juego. Cerca de donde uno está. De donde uno está. Y lo interesante es que tiene ese ingrediente lúdico que te indica la historia del lugar donde estás. El corregimiento en qué año se fundó, su historia reciente. La verdad es que tiene mucho que ofrecerle a aquellos que entren en este app. Así es. Y pasamos reiteradamente todos los días por sitios que no tenemos ninguna referencia de qué pasó por ahí, por qué es importante. Y el juego, otra vez te decía, consiste en visitar el sitio, identificar que estás ahí, te tomas un selfie, le tomas una foto al lugar, lo subes y el sistema te devuelve un punto. Y cada vez que te devuelve un punto los vas acumulando en un ranking que te permite ganar algunos premios de incentivo o inclusive aspirar a un premio mayor al final del partido. Entonces, lo interesante, y quiero César, porque esta es una ciudad que no ha tenido esa forma de unirse. Tienes el imaginario colectivo que cree que la ciudad es el área Stalnovi de Calidonia. Nosotros que somos la generación del 70 y 80, que nuestro centro era este área de Betania. La gente de Juan Díaz, que tiene otra historia, y las áreas revertidas, que siguen siendo un gran misterio para la mayor parte de nosotros. Y ahora, para Maeste, que es un mundo aparte. Es decir, cómo integrar toda la ciudad y que nosotros sintamos que tenemos una gran ciudad. Bueno, justamente el Lab permite hacer eso en el sentido de que sí puedes visitar o te manda a visitar lugares que no son tu centro natural o el centro con el que estás acostumbrado, porque Panamá debemos entenderlo como una área que va creciendo y se va haciendo cada vez más grande. Y el sitio tiene cosas obviamente tan cercanas y en sitios densamente poblados, como el casco antiguo, como la exposición y Calidonia, y el propio Panamá viejo, pero luego tiene algunos sitios que van hacia el área este, barrios que quedan como Don Bosco, Ciudad Radial, o sitios importantes como podría ser el aeropuerto de Tucumén, o lugares que la han hecho posible, como la planta potabilizadora de Chilibre, y así sucesivamente. Que también es parte de la ciudad, que la gente pierde de vista de que Chilibre es parte de esta ciudad. Así es. Y luego hay otros componentes, por ejemplo, Taboga. Taboga es parte de la ciudad, aunque... Puedes decir que es extra radio de Panamá. Es correcto. Y tú puedes, no tienes que ir a Taboga para chequear el punto y ganarte el punto en el app, pero puedes ir al Cosway y donde ves Taboga, probablemente vas a poder ganarte el punto ahí. Entro, entra, es fácil. Panamá 500. Al app de Google Store o bajar el app Panamá 500. Es fácil. Cuando vas escribiendo Panamá, automáticamente te va a salir el 500 como la primera aplicación disponible. Lo descargas, es una descarga gratuita, te registras y empiezas a jugar. Cuando abres el juego, el app te va a decir lo que te indicaba antes, los sitios están más cerca de ti. Pero luego, como está dividido en categorías, también puedes acceder a las categorías y te va a decir, bueno, de estas categorías, ¿cuáles son los puntos que están en juego? ¿Cuáles te faltan por visitar? ¿Y a qué distancia están? Un poquito para que puedas ir organizando cómo hacer el recorrido y cómo ganar el punto. Bueno, también una cosa importante. Hoy, 14 de febrero, la verdad es que uno, o la persona que quiere, es bueno ir a un lugar que no tengas en tu radar. Es una posibilidad. Y perfectamente puedes chequear qué cosas hay disponibles, qué cosas podrían ser interesantes. Hay historia marcada, porque hay 10 curadores en cada una de las categorías que han elegido. ¿Por qué este sitio lo están llevando al app? ¿Por qué es importante? Y hay cosas que aprender ahí. Y en el camino también te sirve para enseñarle a tus amigos en el recorrido que puedes organizar perfectamente hoy para empezar. Y además, ¿tienes premios por cada cantidad de puntos que consigas? Hay diferentes clases, hay diferentes formas de ganar premios. Hay premios simplemente para los punteros. Hay premios para la gente que va a llegar a los próximos 250 sitios. Los primeros en llegar tienen algún tipo de reconocimiento. Pero luego hay una forma de ganar premios, digamos, de velocidad. Es decir, ayer salieron unas entradas al teatro. Para las primeras 10 personas que consigan 10 sitios de cultura se ganan estas entradas. Entonces, hay dinámicas distintas. Hay otros que son circuitos, por ejemplo, donde visitas sitios de diferentes categorías dentro de un área determinada. Por ejemplo, Ciudad del Saber, por ejemplo, Panamá Viejo. Próximamente el Metro de Panamá va a tener el suyo. Y otros medios como el diario, como la prensa y la estrella van a tener. Lo que quiero decir es que hay una dinámica para que la gente se involucre para poder conseguir esto. Al final, la gente que logra conseguir los 500 puntos va a participar en lo que llamamos premios mayores. En este momento hay una beca de la Universidad Santa María de la Antigua para estudiar licenciatura como un premio mayor, que es una cosa interesante y que tiene un valor importante tanto a nivel educativo como a nivel económico. Bueno, además de la, y vuelvo y caigo, en conocer nuestra ciudad en estos, en estos, nuestros primeros 500 años. Sí, señor. Una fecha tan importante, no creo que la volvamos, por lo menos esta generación. Quiero mencionarte dos cosas que son importantes. Esto tiene un componente, como tiene un componente educativo, le sirve a la gente en las escuelas, a maestros y a profesores para poder enseñar la ciudad con una tecnología que es única y que es novedosa. Y sobre todo que es accesible a los muchachos. Así es, y que es accesible. Tiene el componente social de que cuando estás en el sitio te tomas la foto, la foto queda puesta en la galería de las visitas que hay en el sitio y eso hace que la gente vaya chequeando, oye, ¿quién fue el último que pasó por aquí? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué me va ganando? Es decir, hay ese componente lúdico de juego y de reto de llegar rápido a los lugares. Y finalmente vamos a sacar el próximo, el próximo lunes, el 18, va a estar liberada la forma de jugar esto en equipos. Hoy por hoy, tú juegas de forma individual. Pero a partir del lunes vas a poder hacer equipos, equipos entre dos y cinco personas. Las personas que han estado jugando solas, que decidan jugar en equipo, lo que hacen es que le aportan al equipo los puntos que tienen. Y ahora son los puntos del equipo, ya no son mis puntos ni los tuyos, sino los puntos del equipo. Tiene la intención de que favorezca al equipo, así que el día que decidas irte, los puntos se quedan en el equipo y si tú quieres empezar, tienes que empezar de cero. Así que hay un poquito esa dinámica que alrededor de lo cual organizaremos cosas como rallies y ese tipo de cosas, que hacen conocer la ciudad una cosa divertida y que hacen celebrar un cumpleaños tan importante como 500 años, de una forma distinta. Así es, César Quianco, pues recuerden, a Panamá 500.